Bueno, pistoleros y pistoleras, bienvenidos a Casado Reacciona otra vez. Este es el segundo vídeo. ¿Cómo se llama el vídeo? Cake Farter. Cake Farter. Y bueno, he accedido a hacer esta sección otra vez porque me han dicho que este vídeo no tiene tanta maldad como el anterior. Simplemente es gracioso, pero está dentro de todo este universo extraño, oscuro, que os habéis empeñado en enseñarme. Que me importa una mierda, en realidad, yo soy feliz. Perros tranquilos. Yo soy feliz en mi mundo, no necesito ver... No quieren tampoco que lo veas. Ya, todo está diciendo que no vea esta mierda, pero bueno. La primera imagen es una tarta, ¿no? Si vende una tarta en una cocina, pues a ver, en comparación con un tío amordazado en una cama, empieza bastante mejor, es una tarta. Cake Farter. Vale, sigo viendo la tarta. Esto yo no lo veo. Es una tía, ya me estoy imaginando lo peor porque esto siempre está relacionado con cosas sexuales, ¿no? Vale, se está probando la tarta, pone el dedo y se lo lleva a la boca. Se está poniendo encima de la mesa de la cocina y se está poniendo en cuclillas encima de la mesa, dejando la tarta delante suyo. Se ha soltado el pelo, lo cual no hice nada bueno porque va a hacer algo bastante desagradable, probablemente. Que está poniendo el culo cerca de la tarta y se está echando pedos encima de la tarta y está aplastándola con el culo mientras se echa pedos. Y bueno, me está dando bastante... es bastante desagradable. Tiene las cachas abiertas enteras por la tarta. Parece que le han dado un mordisco en el... ¡No! Está abierto todo el ano, eso es un buen pedo. Esa tarta luego no se la va a comer. Yo no lo he visto. No, espero que no se vea. Se ha parado el vierta. Ah, joder, menos mal. Está bien, está bien. Es que estaba con el chip del otro, pero... Bueno, habrá que buscar origina. Se comió la tarta después de echarle... Yo creo que se cagó. Luego por morbo lo buscamos. No, yo por morbo no busco nada, a mí no me liéis. Bueno, vamos a ver si encontramos otro cortito y así no se queda el vídeo tan insubstancial. Ahora, no contentos con haberme hecho en el primer casado reacción a ver cómo un tío desmembraba a otro y se hacía una paja con el brazo amputado y hacerme ver un ano abierto encima de una tarta echándose pedos, ahora quieren hacerme ver, porque he leído el título, un tío que se tira desde un piso número 36 y explota. No sé qué os pasa en el cerebro. Y una mujer que se decapita. Pero el mes que viene vosotros ya no vivís aquí, porque me dais mucho miedo por la noche, me podéis hacer cualquier cosa y no estoy muy contento. Si, eso, ponlo en pantalla completa, hijo de puta. Hala, dale. Vale, se ve el edificio desde la parte de arriba. Esta, supongo que será la policía. ¿Qué se tira? ¿Qué se tira? No, realmente yo creo que ya se ha tirado y lo están... Lo están investigando, supongo. Sí, lo están investigando. Está ahí como la Guardia Civil, no sé de qué país. Parece Corea. Sí, sí, bueno, sí, no sé. Bueno. No sé Corea tampoco, es un poco así, café con leche. Ahí, eso es el cadáver. Sí, y el señor está ahí al lado en plan, sí, esto es. Hostia, mira. Bueno, pues hay vísceras, hay vísceras por la hierba. Chaval, qué guapo. Hay vísceras por la hierba, porque sí, porque... Mira. Hostia. Pero ahí está la mamá. Es que no se distingue lo que es, tío. Podría ser perfectamente un cerdo. Ha explotado, mira. No, no, es que ha explotado. Es que se ha dado y está... No sé por qué queréis ver estas cosas. Y el hijo de puta del realizador del vídeo graba en plano, contra picado ahí en plan, a lo loco. Y ya está haciéndose fotos. Una selfie. Se ha estado haciendo una selfie la hija de puta. Sí. No me jodas, tío. No, es que se ha dado hasta la vuelta, pero ¿cómo ha caído esta persona? Ya, es muy... Se ha dado la vuelta, está como un... Así, así cuesta. No sé. No sé qué cajones pasa, tío. ¿Qué os pasa por la cabeza, pa' ver esto? A ver, esto... Esto digo yo. Esto por lo menos es un documento de... Puede ser de unas noticias o algo, aunque sea gore, porque es un tío que se ha tirado desde un piso 36. ¿Pero esto en qué noticias vas a ir? Coño, pues en algunas de internet. A ver, en realidad es una noticia, no es como lo otro que eso es un vídeo que ha grabado un puto psicópata. Esto por lo menos son vídeos de alguien que se ha suicidado y lo han grabado. Pero es que... Hostia, tío. No, ¿por qué pones otro? ¿Por qué pones otro? ¿Por qué pones otro? ¿Cómo se llama esta mierda ahora? ¿Pero dime cómo se llama? Es una decapitada que se decapitó a sí misma. ¿Cómo que se decapitó a sí misma? Sí, un suicidio de una tía. ¿Y cómo se decapitó a ella misma? Vamos a verlo. No, porque ella... Mira, la verdad es colocar la cabeza. Y le ponen la cabeza, Lau, tú. Viene el forense y le pone la cabeza donde ella no la tenía. ¿Para hacer la foto? ¿No? Digo yo. ¿Qué foto? Pues hacerse la decapitada, que es lo que ha pasado. ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Y dónde está? ¿Por qué se ha decapitado en un sitio tan sucio? Pero en verdad no tiene gracia porque no sabe cómo se lo hace ella sola. Ya, hay que... ¡Hombre! Tenemos que buscar para el siguiente... No quiero ver cómo se decapita a gente. ¿Qué es la gracia? No me gusta esta sección. No me gusta esta sección. Bueno, a ver. Tú nos has dicho recomienda los vídeos para ver. Tú mismo podrías buscar alguno gracioso. Y haberlo hecho un vídeo en acción. No, no. ¿No te íbamos a poner un mítico? Mira, mira, mira la cabeza. Mira, mira. Y se la ponen al revés, los hijos de puta, tú. Se la quitan el pelo y todo. Y se la ponen al revés. ¿Y cómo se la ha quitado sin dar la sensibilidad? Si la ha quitado el pelo así. A la cabeza. Y está la gente ahí paseando como si fuese eso el retiro, tío. O sea... La gente da mucho asco. Con esta sección me estáis demostrando que la condición humana, que el ser humano, da mucho asco, ¿eh? Es lo que me estáis demostrando. Es que me entran... Después de ver los tres vídeos que he visto me entran ganas de charlar con la tía que se echa pedos en la tarta. Porque después de los otros tres que me habéis puesto en esta mierda... ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco más grande, por favor! ¡Qué asco! Me estáis quitando las ganas de vivir. ¡Qué asco! Gracias por ver el video.